El que gana, el que te muestra el cinturón de campeón, vale más caro. Enzo Fernández, sale, da la vuelta olímpica cuatro veces y sale más caro. A nivel de boca más caro, además. Sí, pero si Central fuese campeón de la Libertadores, va a saber cómo salen los jugadores. ¿Cuánto cuestan? Pero no tienen vidriera internacional hoy. ¿Cómo hace para...? Bueno, tienen que armar un buen equipo, sostener lo que... A ver, Central con Coguete tiene un equipazo. Sí, pero hoy es otro país, otro billete. No sé, sé. Otras inferiores. Bueno, estaría bueno que... Otro plantel tiene hoy, tiene que cambiarlo todo. Estaría bueno que se potencien. Sí, estaría hermoso. Y que empiecen a jugar. Porque Lanús, ¿cuántas veces jugó la Libertadores seguido? Y Central nada. Claro, claro, obvio, obvio. Se puede. Casi la gana. Defensa y Justicia, ¿por qué juega la Copa todos los años y Central nada? Muy de vez en cuando. Tenemos que mejorar. Pero en esos clubes se nota un proyecto futbolístico que en Rosario Central no. Y hay apuros. Ahí te la discuto. Hay apuros. Mirá que Defensa es un equipo que potencia futbolistas que no son tenidos en cuenta en otros clubes, pero rápidamente hace un recambio. Creo que Defensa es la excepción a la regla, ¿eh? Pero tiene una idea de juego en el proyecto. Idea de juego, sí. Idea de juego, sí. No, y tiene un representante que le lleva a los mejores jugadores. Porque a Bowe lo querían todos y se lo llevó a Defensa. No, porque vos... A Rossi, a Rossi, ¿no? Sí. Juego en Defensa. Claro. Arias. Rossi, Estudiantes. Arias. Juego en Defensa. Arias, sí, sí. ¿Rossi no juega en Defensa? Rossi también, los dos. Sí, no. ¿Qué Rossi? ¿Augustín? No, Rossi no, estudiante, Chacarita, Lanús. Chacarita, estudiante, Lanús, para mi Defensa no. Me parece que no, pero no me acuerdo. No, a mí, Agustín, Rossi, el otro día vimos un video, o estoy loco. Sí, loco está, seguro. Confirmado eso. Claro, no, se puede hacer, Leo, no me acuerdo. No me acuerdo. Lo que te digo, y a ver, tiene una particularidad positiva, que es lo que decís vos, Quique. Le sacan 10, entran 10 jugadores, y no es fácil, por eso es una excepción. Pero, también tiene razón una cosa que dice Gustavo, los representantes... Rossi atajó. Sí, 2016 tuvo un paso. ¿Viste? No le discusan al conductor, nunca, nunca. Pero vimos un video hace poco con López, por eso nos dos teníamos la imagen esa. Me acordaba de Chacarita y de estudiante. ¿Cómo? Me acordaba de Chacarita, estudiante y Lanús. Sí, Arias también, pasó por defensa. Arias por defensa, 11 partidos en el 2016, la verdad que no lo tenía. Tenés el representante que te lleva a los mejores jugadores, que tira para ahí. ¿Entendés? Entonces, claro, te aparece Martínez, jugó... Enzo Fernández. Elías Gómez. Claro, Elías Gómez. ¿Elías Gómez jugó en defensa? No, argentino, no, no, no. ¿Está bien que no sea? Mira, esa no me meto. ¿A qué sí? Y puede ser, no me acuerdo yo. ¿A qué sí? No lo dejó bien la vacuna, eh. ¿A qué no? Vamos, vamos, vamos. Jueguen un almuerzo el martes que viene y que no tenemos programada. Pasó por defensa y justicia. A la enóloga. Ya perdiste, vale. Tuvo un paso en el 2016-2017, 12 partidos. A mí estuvo leyendo la historia de los jugadores cuando vino. Claro, visto a propósito. Ayer fue a Gómez porque no vine y ahora está leyendo la historia de los jugadores. Elías Gómez jugó un partidazo contra River en un partido en Varela. Y después pasa a Argentinos y ahí logra... Ahí sí la rompe. Claro, debuta de la mano de Miguel Russo en Central. No va a descentrar, Argentinos. No, no, pasa por defensa y de ahí a Argentinos. No vuelve más. A ver, 2017... Está bien, eh. Tiene un paso breve por Central, pero ahí después es transferido a Argentinos. No te discuto más, eh. No me discutes. ¿Ya está? No, yo me acuerdo que hizo un gran partido con River, Elías Gómez. Después era de Central, fue a Defensa. Además le llegaron jugadores casi regalados. Vos ves como le llegaba a Toñi, o ves como lo llegaba a Piscini. Me acuerdo que estaba... Piscini lo quería un equipo de afuera en 2 millones y en 150 mil... ¿Y Merentiel? Y Merentiel, claro. Que estaba en Godoy Cruz. El representante que hace, se lo lleva a Defensa y Justicia, ya. Porque vos decís... Tiene razón, Quique, le sacan un montón de jugadores. Eh, pero jugaban eso a Fernández. Jugó a Lisandro Martínez. Merentiel. Jugaron un jugador que está en Europa. Hubita Fernández de Fontana, que lo compró River en 2 millones de dólares. Pero para mérito a los entrenadores, eh. Eso también es mérito. Vido Rodríguez jugaba en Defensa y Justicia. En su momento, Crespo y después BKC de potenciar futbolistas que River tuvo que prestar para ver cómo se mostraban en el ámbito grande. El mérito es el representante que apunta bien también los refuerzos. Sí. Y es mucho mérito de BKC y de Crespo, en eso obvio. Por ejemplo, hoy está Galván. Si el de mañana Galván vuelve a River, tendremos que hablar bien de BKC que le dio posibilidades de jugar. Un montón de jugadores, a un montón de jugadores los potenció. Pero también a los Tondi no los conocíamos. Sí, también. Fue un equipo grande y fracasó en todos también. ¿Ustedes creen que solamente BKC se dirige? En Racing no, para mí no, eh. Para mí BKC se hizo una gran campaña como técnico en Racing. Coca, Almirón. ¿Y por qué no le renovaban contrato si hizo una gran campaña? Estuvo aún, pero... Gran campaña hizo con Budette. ¿Cómo se llevaba con Milito? Bien. BKC. Bien. ¿Bien? Sí. Bueno, yo tengo otra información. Ah, BKC. ¿Va con Milito? Estar, digo, estar, estar... No tiene información, no. Digo, estar, estar... A los 90 minutos de estar en semifinales de Copa Libertadores de América, ¿a usted le parece que es mala campaña? Para Racing, sí. Ah, pero vos me pones ese ejemplo y yo te pongo otro ejemplo. No dio la talla en la cancha de boca, ahora en la ida también, eh. En los últimos años Racing tuvo a Coca, a... Coudet. Ayúdame, a Pisi, que jugó una final. Más allá de todo esto, el único tipo que no jugó una final y no ganó un campeonato, dos finales jugó Pisi, las perdió las dos. No, pero jugó. Nosotros podemos opinar lo que querramos, pero Racing no le renovó el contrato porque no le gustó lo que hizo. Claro. Independiente fracasó, U de Chile fracasó, o sea, esto es una realidad. Y aparte hay muchos jugadores que no... que le bajaron el pulgar también. Esa es otra historia. Para más información. Esa es otra historia. No, no, y aparte no peleó ningún campeonato. ¿Sabés quién le bajó el pulgar? Leónel Messi le bajó el pulgar. Ah, eso sí, pero yo estoy hablando de Racing. Otro Messi, ¿no? Ahora está cómodo Messi, antes estaba incómodo. ¿Qué culpa de Messi que le bajó el pulgar? No, tampoco salvaguardemos al futbolista. No, yo lo que digo es... Ya que en Colón de Santa Fe hubo actitudes importantes con Dominguez y después con Rondina no levantaban la pierna. Yo no me imagino ni bueno. A veces discutís algo que me parece indiscutible. ¿Qué torneo peleó con Racing, me casé ese? Pero casi llega a semifinales de Copa Libertadores de América. Si un partido clasifica con un equipo de brasileños, lo pelotearon. Sí, y pasó. ¿Quién? Como muchas veces lo pelotean a Boca y ustedes dicen, pero gana. No vengo. Y pero gana. Bueno, perdió con Boca en cuarto dando pena. No, no, no. El primer partido jugó muy bien Racing. Después de la vuelta, no. Se metió muy atrás. ¿Pero qué te hablas de un partido o qué te hablas de los dos? No, de una serie. Porque por ahí hablas de lo que vos te gusta nada más. No, de una serie en la cual, en la ida, jugó muy bien, en la vuelta... Se dijo bien Boca. Pero fue un escándalo como jugó contra Boca, papá. Por eso lo echaron. Me acuerdo que fue un escándalo el partido de Boca primero. A vos te habrán gustado el partido. No, no, ¿dónde estás? Me parece que no le pegaron a Pichy cuando se metió atrás y sacó un serocelo. Ah, y lo mataron a Pichy. Primera fecha hubo... Pero para mí no hubiera lo que hizo Pichy. Eso es como la política argentina. Hablamos de Cristina, hablamos de Macri. Hablamos de la recta, hablamos del otro. Estamos hablando de BKC, ¿qué me metes a Pichy acá? Fue un desastre en Racing, hermano. No es patio largo con Boca. Pero para mí no... Habrán se dado a vos el partido. Pero para mí no hubo que llegar... Perdón. Un Racing. No, para vos, discútenme. Un Racing que en su momento dijo Milito. Lo fui a transmitir, perdió con Atlético de Tucumán 4 a 1. Esa es su historia. Perdió todos los partidos, perdió. Por favor. En Copa Libertadores me parece que Racing es una muy buena copa. Y hoy un ejemplo, perdóname, Quique, no te interrumpo más. La asunción de Pichy fue un viernes. Me acuerdo que el partido lo comenté yo para la radio. Y me acuerdo que el insulto en las redes era tremendo. ¿Cuándo debutó Pichy? Pero para, para. Dicho esto, Dani... ¿Cuándo debutó? O sea, que no lo criticaron a Pichy no es verdad. Pero Dani... A Pichy lo mataron. A Pichy lo trituraron. Cuando pierde 5 a 0, está muy bien después en no ir a poner la carita porque se terminaba un ciclo. Se mete atrás y sacó un 0 a 0. Y después pudo llegar a una final de Copa. Y me dice abuelo Ponce que... Esta es una opinión. Yo no quiero... Para mí BKSS en Racing hizo una muy buena labor. Algunos no estarán de acuerdo. Para mí BKSS hizo una muy buena labor. Listo, dame una pausa, por favor. Después de esta pavada. Porque cómo va a ser buena labor en Racing que quedó afuera en cuarto de final. Racing apunta... Bajá un poquito la música. Apunta un poquito más alto. Es un equipo grande Racing. Vamos. The Cores. The Cores. Sono rotos.